San Cristóbal Las Casas Mis estimados amigos solares, les presento aquí este ambiente de tal pueblo por el que voy caminando y pues ya ven que nos gusta estar conociendo hoy en día este tipo de pueblos aquí en México al menos pues para saber cómo está aquí el asunto en la tierra ya sabemos que pues allá en el sol vivimos, bueno todos ustedes viven de una manera completamente pacífica y una manera completamente natural pero aquí en la tierra se ha desarrollado tanto aquí la mentalidad humana que han evolucionado las ideas, ha evolucionado el conocimiento y por eso ha surgido una ciencia ciencia tecnológica que hoy en día pues todo mundo está endiosado en esto pero pues como podemos ver también ha traído bastantes malas consecuencias esta es una calle muy transitada por los turistas, por las tardes aquí se vienen a recrear y es que hay bastante movimiento de todo tipo de exposiciones como comida, como shows, como bares y mucha artesanía, es bastante recreativo andar aquí por eso los turistas se vienen a esta calle principal y pues es parte de lo que tiene aquí San Cristóbal Las Casas vamos a subir a esta escalinata para llegar a la parte superior allá donde está la capillita que se ve allá arriba esta capillita parece estar en la parte más alta de una pirámide pues este cerrito parece desde abajo como si fuera una pirámide pero no lo es claro y ahí vamos llegando a la parte superior y desde aquí se mira todo el panorama todas las ciudades San Cristóbal Las Casas y como pueden ver ya estoy aquí en la parte superior de este montículo como si fuera una pirámide porque estando en la parte de abajo si se ve como si tal capilla de San Cristóbal Mártir estuviera mero encima de la pirámide ya ven que pues todos muchos templos están arriba de las pirámides o los mismos conquistadores vinieron a edificar los templos encima de las construcciones y esto pareciera que aquí está este templo de San Cristóbal Mártir pareciera que estar construido en este templo en este en esta pirámide pero no jamás se ha comprobado que es una pirámide simplemente es un cerro que pues como sucedió en tiempos de la de la prehispania los nativos les gustaba hacer sus edificaciones todas sus construcciones encima de cualquier montaña por eso es que vemos mucha construcción encima de las montañas y en el caso de aquí pues esto puede figurar eso y vamos a entrar al templo de aquí para ver su belleza porque siempre es muy atractivo el interior de los templos construidos cristianamente ya está y ya está Gracias. 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 Se ve hasta las montañas que ya hay gente. Bueno, saludos.